Música Estamos en presencia del curso de instalador de paneles solares combinado con un curso para hacer calentar agua sanitaria con sistemas solares también. Este curso dentro de todo es relativamente corto para lo que se aprende. Comenzó hace apenas tres clases y dura hasta fin de año. La convocatoria la verdad que fue alta, como esperábamos, debido incluso a la época del año en la que estamos, que es difícil para que comience un curso, pero altísima, tenemos más de 20 inscriptos. La convocatoria se hace siempre a través de la página de la costa, de la parte de educación, de capacitaciones. Bueno, esto al ser un centro de formación laboral dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, es un certificado totalmente oficial. Es sumamente novedoso, si bien tienen un montón de años los paneles, pero antes no eran eficientes como lo están siendo hoy en día. Debemos estar agradecidos al gobierno, tanto local como nacional y provincial, porque nos surten todas las herramientas, todos los elementos, todos los insumos, que si bien para todos es importante, pero hay cursos que uno piensa en valores menores, pero realmente nosotros acá tenemos tres juegos completos, de dos paneles, dos baterías, reguladores e inversores para hacer la instalación. Y no solo eso, sino que tenemos todas las herramientas manuales, pinzas, alicates, tornilladores, elementos de medición, testers, todo insumo, los cables son carísimos. Contamos con absolutamente todo para que el curso vea de punta a punta cómo es la instalación. Son tres días por semana, por eso es que se puede dar todo el contenido en cuatro meses, porque son bastantes clases. Lunes, martes y jueves, 14.30 horas. Todavía si alguien quiere sumarse, se puede sumar, porque estamos en las tres, cuatro primeras clases. Así que todo aquel que quiera, bienvenido.